Seguimos en enlace deportivo y seguimos hablando de deporte en general, una conversación bastante educativa, hay que decirla pues con Akiko Tamachiro, no hablando específicamente de karate hoy día, sino de deporte en general, lo que nos permite este nuevo cargo que estás ejerciendo como director nacional de deporte afiliado. Y hay algo que yo te soy sincero, lo he leído, lo he escuchado, que es el tema presupuestal del deporte y que tú lo tienes a la mano. Ahora, ¿se ha recortado el presupuesto de parte del gobierno? Mira, lo que compete al área de alto rendimiento, la dirección nacional de deportes afiliados, tenemos el mismo presupuesto que el año pasado. Entonces, yo no creo que el presupuesto se haya recortado, si no se hubieran visto afectadas todas las áreas. Y esta área mantiene, y al contrario, estamos distribuyendo bien nuestro presupuesto para que las federaciones tengan un poco más de lo que han tenido el año pasado. Entonces, de esa forma, es muy esperanzadora la propuesta que se propone para esto 2012, sobre todo trabajando ya, comenzando un nuevo ciclo olímpico, ¿no? Pensando en el 2016. O sea, no ahorita en el 2012, sino en el 2016. Tenemos que pensar en cuál es la política. O sea, hay que ser un poquito realistas. La política, o sea, yo no voy a pensar ahorita en las Olimpiadas de Londres. Nos quedan un par de meses. O sea, tenemos que apostar por los jóvenes. Yo creo que es la política de trabajo hoy en día. Apostar por los jóvenes, pensar, y no solamente en el 2016, sino en un programa y un proyecto que se sostenga en el tiempo. Que cuando nosotros salgamos del cargo, esto siga hasta el 2020, 2024, 2030. Se sostenga. No quiero ser, no tan pesimista, pero el hecho de que sea un cargo público, ¿de qué manera garantiza que su proyecto pueda ser continuado? Eso depende de muchas de las personas que vengan, ¿no? Bueno, esto depende básicamente del resultado, como en todo. Ahorita estamos haciendo un programa de apoyo al deportista. El IPD tenía el padrinazgo. Exacto. El padrinazgo lo estamos reestructurando, no lo estamos eliminando. Mucha gente dice no, ya no va a existir el padrinazgo. Porque se llegó más o menos como a 50 hijados del... No, menos, menos. 48, por ahí creo que llegó a Arturo Guzmán, bajo ese régimen de padrinos, ¿no? Sí, no se llegó a los 50. Pero eran 50 deportistas que recibían un apoyo económico, que no había un control y seguimiento, que la base era, desde los 12 o 14 años, campeones nacionales. Y cada deportista llegaba con la empresa y con el padrino, ¿entiendes? Entonces podían haber campeones nacionales con padrino, pero podías tener medallistas mundiales sin padrino. ¿Cómo que les había? Había muchísimos, muchísimos que no tenían padrino y eran campeones sudamericanos, medallistas mundiales y había muchos campeones nacionales que sí los tenían y recibían un apoyo de la empresa. ¿Qué te digo? O sea, no está mal. Pero si no tomas en cuenta que tus mejores deportistas no tienen todo el apoyo, o no pueden recibir o no pueden tener el contacto para conseguir un padrino, tienes que pensarlo. Exacto. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos cambiado un poco las cláusulas del convenio. Entonces, si nosotros consideramos y vemos que una empresa tienda bien apoyar, comprometerse con el deporte en general. No con un deportista. Ojo. Y si ellos desean con un deportista específicamente, nosotros vamos a avalar ese apoyo. ¿Cómo? Nosotros vamos a quitar esta cláusula donde decíamos la empresa pone mil, el IPD pone mil. El IPD tendrá bien apoyar a la empresa en la difusión, exposición de marca, tanto en ceremonias, en premiaciones. Entonces, lo que ofrece el IPD es darle publicidad a la empresa que está comprometida con el deporte, que es lo ideal. Pero este fondo que había del otro monto que lo daba el IPD, lo estamos direccionando hacia el otro programa, que se llama los Top 100 del Perú. Que va de la mano con ADO. Que va de la mano, sí, hemos hecho una sinergia y un trabajo en conjunto con el Comité Olímpico y el Patronato ADO. Sí, que es algo que debió hacerse, porque particularmente yo te digo, y conversamos en algún momento aquí del tema ADO, había un evidente divorcio entre el IPD y ADO. Absurdo. ¿No? Absurdo porque el deportista se veía perjudicado. No era la idea, ¿no? Si estás en ADO no vas a estar en el IPD. Claro, y pasó, pasó con muchos deportistas. Entonces, hemos hecho este programa, ¿no? Con José Quíñez nos hemos sentado a conversar horas tras horas para elaborarlo, para ver qué ponía el Comité Olímpico, qué ponía el IPD. Entonces, los fondos del padrinazgo, si favorecían a 50, ahora van a favorecer a 100 deportistas. Muchos de los que están en padrinazgo van a seguir recibiendo, no de parte de su padrino, el apoyo. La empresa se va a ver favorecida con la exposición de marca. Pero se le va a sumar el apoyo del nuevo programa, que son los Top 100 del Perú. Entonces, vamos a seguir sumando. Ya no se trata de restar. Si estás acá, ya no estás acá. Si estás acá, ya no vas a estar acá. No, nosotros vamos a seguir sumando dentro del progreso, del desarrollo y del incentivo que necesitan los deportistas. Pero este programa, en conjunto con AVE, con el Patronato AVE, es la idea que yo siempre he tenido de apoyo. Tenemos 3 millones de dólares para ser deportistas en un año. Acá vamos a poder contratar psicólogos. Una cantidad de psicólogos especializados, preparados, que lo podamos asignar a ciertos deportes y a cierto nombre de deportistas. Vamos a contratar nutricionistas, asistentes sociales. Es un trabajo de base. Como tiene que ser. Entonces, todo lo que nosotros le demos a los deportistas, que son cantidades bastante considerables, van a ser bien direccionadas y van a seguir un plan de control y seguimiento. Es importante. Ahora, por ejemplo, se dio la noticia que fue un tema que nosotros incluso conversamos con Pancho en algún momento en el estadio cuando nos encontramos con él, que es de las personas discapacitadas, que era todo un problema porque no existía un registro. Y ustedes están viendo ese tema de que finalmente pueda darse un apoyo, pero a través de una forma organizada, que no existía antes. Exactamente. Nosotros queremos que la Federación Paralímpica, que este grupo de discapacitados se organice. Los resultados también de los parapanamericanos no fueron muy buenos. Nada bueno. Solamente se consiguió, creo, una medida de bronce. Entonces, esto es una falta de organización, una falta de base, de cómo se eligen a los competidores discapacitados para que vayan a los torneos. Entonces, nosotros tenemos toda la voluntad de apoyar, de incluirlos dentro de los programas. Pero también necesitamos que ellos se organicen, sienten sus propias bases, su ranking de corno de deporte. O sea, que haya un sustento como para ejercer un tipo de presión. Efectivamente. Es lo único que pedimos, porque la voluntad de apoyo y la inclusión social como política, también la estamos aplicando en el grupo. Y el caso aquí, de las federaciones que han tenido problemas básquet, el béisbol con el tema de su escenario deportivo, ¿cómo lo están manejando, por ejemplo? Mira, no quiero ahondar mucho en el tema, pero estamos ya trabajando. O sea, no queremos, hemos conversado en la directiva con Francisco. O sea, no va a pasar de mitad de año para que todas las federaciones estén totalmente constituidas, reconocidas, y empecemos a trabajar de forma transparente, ¿no? Para eso estamos haciendo un trabajo bastante ardo. No te hagas ni dormida. Son muchísimos años, ¿no? El básquet no ha tenido pues apoyo, los deportistas se han perjudicado, los resultados por ende han sido malísimos. Hay un hueco tremendo en el básquet. Nosotros hemos conversado con Víctor Láñez, que ha estado acá, que está haciendo un trabajo, digamos, de empujar ese carrito del básquet a nivel nacional. Entonces, creemos que hay intención y hay voluntad. Y nosotros tenemos la voluntad de reflotar el básquet. Yo sé que va a tomar un proceso bastante largo, pero tenemos que empezar ya. O sea, no podemos seguir perdiendo tiempo y seguir perjudicando a deportistas que les encanta hacer deporte, les gusta el básquet, ¿no? Y no tienen la oportunidad de representar a un país o no tienen la oportunidad de darle buenos resultados por estos problemas administrativos. Entonces, nosotros ya estamos trabajando para hacer eso. Bien, Akiho. Entonces, ¿qué podemos esperar del deporte peruano en este momento? Mira, como te digo, el deportista lo que nunca pierde es esa esperanza. De que lo apoyes, de que tengan resultados, de que el Estado vaya de la mano con ellos. Entonces, ahora te lo digo, te lo voy a decir como deportista, te lo voy a decir como director nacional, como funcionario público, como parte del Estado. O sea, los deportistas, para nosotros, el día a día, nuestro trabajo va a ser pensando solamente en ellos. En que su formación integral es lo que va a resaltar de nuestro trabajo. Y con esta formación integral, los resultados, estoy totalmente seguro, se van a dar. Así que no tengan la menor duda de que nosotros estamos pensando en un trabajo a largo plazo. Vamos buscando que cada deportista integralmente sea formado. Gracias, Akiho, por estar aquí. De hecho, te agradezco por el tiempo. Sabemos que el cargo que tienes te quita mucho tiempo. Es pasar incluso año nuevo, revisando expedientes y todo eso. Pero es parte de esa nueva experiencia, sin duda. Que lo voy disfrutando cada día más. Akiho siempre, ligado al deporte y sobre todo con pasión. Es por eso que usted, amigos televidentes, les tengo que decir que pueden ser hincha de varios equipos con te apuesto. Con te apuesto, elige la cantidad de partidos y equipos que quieras apostar. También puedes conocer de antemano la ganancia que puedes recibir. Te apuesto, tu juego, tu pasión. Y no te olvides de leer Only Sport, donde se vive el deporte. Nosotros, con la foto de Akiho y con Akiho presente, nos volvemos a encontrar el día de mañana. Cuídense. Chao. Chau. 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 Juega, te apuesto, te apuesto que te va a gustar. Juega, te apuesto, te apuesto.